En esta rueda de prensa de nuestro último premio de esta 17 edición del Festival de Málaga y os digo directamente que es precisamente el premio en el que hemos puesto una dosis añadida de ilusión y por supuesto de orgullo, fundamentalmente porque Pepe Sacristán, le digo Pepe y no Don José Sacristán porque le considero ya un amigo de todo el festival y también de los que hemos estado hablando con él estos últimos meses por cuestiones que ahora os contaré, de manera muy muy rápida, porque Pepe tiene que hablar eso. Decía que es un orgullo que Pepe Sacristán haya querido recibir este premio retrospectivo del Festival de Málaga. Es algo con lo que soñábamos, es algo que se materializó cuando él nos dijo que sí y que adelante y sobre todo cuando le hicimos una propuesta muy especial. Ya sabéis porque se ha comentado sobradamente que por primera vez de modo singular con este premio retrospectivo hemos hecho algo en este festival que quizás, espero, tenga continuidad en el futuro. Pero es hacer un audiovisual, un documental sobre la figura, sobre la personalidad, sobre la filmografía, sobre la obra, sobre los sentimientos, sobre la vida, sobre todo lo que de algún modo mueve, inquieta y enaltece a quien homenajeamos.